Los delincuentes ingresaron y violentaron 7 departamentos. Comisario, ¿qué se llevaron? ¿Sabe eso? En primera instancia estamos trabajando todavía porque, como bien te decía, son departamentos que no están habitados. Sus propietarios fueron a pasar la fiesta seguramente con familiares en el interior de la provincia o en otros lugares de la República. En primera instancia el único departamento que nota la faltante son de 10.000 pesos. ¿Fueron violentados todos los departamentos o habían réplicas de llaves, por ejemplo, como por ahí se dan en algunas cuestiones? No, en este caso fueron violentados. El ingreso lo hicieron a través de una escalera, un muro perimetral. Ingresaron la gente de estos delincuentes que seguramente hicieron un trabajo de inteligencia previo. Por eso es importante hacerles saber a la sociedad que tenemos que trabajar en forma conjunta a la comunidad policía e informar a su comisaría jurisdiccional cuando van a existir este abandono de un lugar tan importante, esta parte de iglesia, para así nosotros abocarnos a la prevención netamente de ese lugar. ¿Se suelen dar este tipo de sucesos precisamente en estos días que la gente comúnmente no está en su casa? En esta fecha sí, fíjate que el horario que utilizan los delincuentes, por eso bien yo te decía, hablamos de un trabajo de inteligencia, ingresaron a las 23, 30 horas aproximadamente, estuvieron por un espacio de una hora en el edificio, salieron 12 y 30, o 0, 0, 30 horas para ser más claro. Pero estamos trabajando con la policía profesional, científica, en el grabado de las cámaras para poder determinar quiénes serían los autores de este hecho y así proceder a la localización, individualización y a prevención de ellos.